muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy áfrica espero que hoy de verdad ya me estéis oyendo mejor porque yo pensaba ayer que el micro estaba encendido y no estaba encendido ahora creo que ya me podéis escuchar un poquito mejor bien quería enseñaros unas cosas me hubiera encantado tenía pensado ir a grabar pues un poco lo que es almería no sé quería esta mañana quería haber ido al paseo marítimo pero no he podido ir porque he estado intentando solucionar lo del micro porque me da mucha rabia que una persona se ponga a ver un vídeo mío y que no me pueda escuchar bien o sea eso me da una rabia impresionante así que llevo toda la santa mañana descargando mi app es para que sean compatibles con este micro de solapa y al final lo he conseguido estoy grabando súper tarde pero bueno mañana espero poder enseñaros más cosas bien ayer cuando llegué lo primero que hice fue irme a consum aquí hay un consum que parece ser que abre las 24 horas yo vivo bueno mis padres tienen el piso pues cerca del paseo marítimo y me pasé por allí compré unas cosas luego por la tarde estuve en drún y también hice unas compras que están pues aquí pero estas compras voy a aprovechar y lo voy a sacar en mi canal principal no sé si a lo mejor unas mascarillas sería lo mejor interesante que la sacara aquí no por nada a ver me explico yo la sacaría aquí porque sé que me vais a decir pues muchacha por sacarla yo la sacaría aquí el problema es que los productos que yo he comprado son marcas nuevas o sea que yo no he visto ni siquiera en el drún y de murcia y he ido producto por producto mirando si me convencía a mí personalmente bajo mi opinión o no me convencía entonces son productos seleccionados sí por mí y lo que quiero es hacer una reseña en el canal que tiene más alcance evidentemente que es el canal principal así que voy a dejar eso para cuando vuelva para murcia por la parte son productos muy interesantes y marcas que es que yo no ni han traído un montonazo de marcas nuevas que yo ni conocía y bueno os voy a enseñar lo que compré en consume bien lo primero que he comprado que por fin ya dado con un sitio lo que pasa es que yo consume en murcia me tengo que ir a murcia capital porque yo vivo en una pedanía me tengo que ir a murcia capital o a primar compré estos bastoncillos que tienen por un lado es plano y por el otro lado es puntiagudo y es de microfibra y papel vale en este caso no tiene plásticos así que me va a venir muy bien sobre todo porque he sido tan sumamente inteligente que no me han traído a mí me gusta delinearme limpiarme toda esta zona con un pincel y no me he traído pincel así que voy a probar a utilizar esto vale más cosas como os enseñé en el vídeo de ayer no me traje desodorante solo uno y vi que tenían este que es de la marca billy billy bio que dice que el 98 por ciento de los ingredientes es de origen natural no tiene aluminio no tiene parabenos no tiene colorantes y sin manchas vale norma iso he estado mirando la composición 50 mililitros dos euros con diez y no está mal no es 100% natural pero no está mal vale así que por ese lado genial bien hay otra cosa que he visto ya sabéis que yo hice sí como una especie de crítica voy a ponerme así hoy es que se me cansa el brazo hice una crítica a la marca feel free y comenté que yo no iba a sacar absolutamente nada en mi canal de la marca estaba allí o sea ya en el consum de almería en el que hay cerca del paseo marítimo donde hay un gimnasio súper grande habían traído todos los productos y me ha animado a comprar lo que es el contorno de ojos vale esto tiene certificado de cocer dice que es un contorno de ojos antioxidante con ácido hialurónico extractos de café limón y manzana viene el ácido hialurónico viene genial para lo que es el contorno y el extracto de café pues ya sabéis va súper bien y lo demás son antioxidantes así que bueno lo voy a probar y tal su precio su precio su euro su precio eran dos euros no tres euros 25 creo que era este de aquí lo voy a enseñar pero no voy a comprar absolutamente nada más de la marca no por nada sino porque prefiero probar otros productos que esto de aquí contiene cuánto contiene es 20 20 mililitros así que bien voy a dejar otra cosa para el final de acuerdo lo que sí que os voy a enseñar que compré en en druni es estuve viendo la marca hacia allá la marca hacia allá sus productos son como así así vale así así entonces lo que estuve viendo ya no tenía tantos ingredientes de origen de palma vale por ese lado pues por lo menos lo que yo estuve mirando había un tónico es que no me acuerdo si era azul o era morado y creo que tienen azul y morado no me acuerdo yo yo recuerdo que estaba en la parte de arriba de del stand que se estuve a puntito de comprarlo porque no estaba tan mal y luego tenían tres contornos súper baratos que vale costaban dos euros con 45 una cosa así y de todos los que vi este de aquí que es el anti puff ice gel compró vitamina b5 con panthenol 15 mililitros no está o sea vamos a ver no es natural tiene dos parabenos y tiene claro es que es una es que yo no sé por qué los polacos se hinchan a meter parabenos en sus productos me pasa con evelyn cosmetics me pasa con dermacol bueno estas dos empresas le meten todos los parabenos y todo lo que hay por haber pero bueno en este caso esta empresa ha metido dos parabenos y otro ingrediente que no que no es bueno pero la composición es agua glicerina panthenol propilenglicol y extracto de salvia entonces por puede ser que como hidratante pueda ir bien pero no lo voy a sacar el formato es parecido al otro muy básico esto es muy básico esto no creo yo que vaya a hacerte milagros si creo que por los ingredientes que tiene no tiene que dar muchos resultados a una piel que sea muy madura pero a lo mejor como una hidratante para una piel joven para el contorno de ojos a lo mejor puede ir bien puede puede depende del porcentaje que le hayan echado de panthenol y realmente depende de la fórmula pero oye que puede ser y luego hay otra cosa que os quiero enseñar que realmente no sé si hacerlo o no hacerlo mirad estoy un poco cansada de ir de rubia encima no sé si veis las entradas o sea yo ya llevo ya como dos meses a ver es que no sé si se verá yo llevo ya como dos meses una cosa así que no me tiño el problema es que cada vez que me tiño me pongo súper rubia por el tipo de cabello que tengo a lo mejor otra persona se echa el mismo tinte que yo y para llegar a esta esto es casi de coloración para llegar a esta de coloración pues necesita un montonazo de tintes yo con uno o dos no sé si recordáis cuando pasé de pelirroja a rubia que está por ahí colgado el vídeo en el canal principal o sea era ya rubia muy rubia muy rubia haciéndome yo las mechas yo y yo y el problema es que los tintes el tinte de garnier que estaba utilizando muy económico tres euros y pico el color es muy bonito pero a mí no me gusta no me gusta de todas formas aquí en cámara se ve diferente se ve un poquito más oscuro un poco más oscuro a mí no me termina de convencer porque estoy observando que con el cloro se me ha estropeado un montón cuando me lo apliqué la primera vez que no estaba yendo a donde me estaba bañando no estaba poniéndome al sol ni a la piscina ni nada yo veía que el pelo más o menos respondía bien pero ha sido el cloro de la piscina y se me estaba estropeando un montón entonces voy a cambiar de color de pelo yo os digo que no lo sé o sea no sé si hacerlo no hacerlo etcétera entonces yo tenía claro que si cambiaba de color de pelo no iba a ser un castaño oscuro no me gustan los yo no me veo favorecida con un castaño oscuro porque son muy pecosa no entonces no me veo bien un moreno tampoco un color violín tampoco es como que se endurecen las facciones y yo personalmente a lo mejor es porque no estoy acostumbrada personalmente yo no me veo bien había pensado a lo mejor unas mechas californianas oscureciendo me un poquito lo que es la raíz pero tampoco me atrevo porque sé que me voy a cansar no por otra cosa voy a empezar a subir el rubio para arriba otra vez otra vez otra vez y bueno y entonces cuando pasa el verano lo que voy a hacer lo primero que voy a hacer es cortarme pues todo lo que tengo estropeado que es aproximadamente esto de aquí no lo tengo muy mal muy mal pero yo tengo el cabello muy fino y se me estropea muchísimo no me crece o sea no me crece para los tintes va genial pero se me estropea mucho porque no puedo sanearme lo tanto como a mí me gustaría para dejármelo largo entonces pues estuve ayer en consum que creo que la guarrilla pelirroja vuelvo a traer a ver no sé qué hacer no sé qué hacer porque aparte yo este tinte no lo conozco yo utilizaba una de tae que es buenísimo que es el fantasy es de la línea no luminos luminos digo yo fantasy luminos el 9.44 y ese pelirrojo me gusta un montón entonces he visto este el problema es que yo tengo el pelo prácticamente no voy a decir blanco pero en muchas zonas prácticamente blanco entonces no sé si de lo quemado que está o de lo decolorado que está va a escupir el color o no lo va a escupir es decir que a lo mejor este en la parte de arriba se va a quedar muy oscuro por así que no lo sé porque yo os digo que no lo sé y aquí en las puntas se me va a quedar color salmón pero bueno y tampoco quiero estar aplicando me muchos tintes así que creo que me voy a aplicar este a lo mejor mañana ya me veis con el puesto no sé qué hacer yo lo he comprado pero no sé qué hacer había otro de olia pero no me terminaba a mí de convencer porque era como un rubio cobrizo muy brillante muy muy naranja muy un naranja muy vivo y corriendo me fui a ver si alguien había subido una reseña pasando de rubia pelirrojo y me tropecé con el canal de una chica que tenía el pelo más decolorado que yo y se le quedó en la parte de arriba pues de un color muy majo pero de aquí hacia abajo era color salmón o sea estaba claro que esa chica conforme fuese lavándose el cabello o cuando conforme pasasen los días su pelo pues se iba a quedar pues tono si salmón pastel qué tal entonces bueno me he comprado este de l'oreal y creo que lo voy a me lo voy a poner ahí no sé no sé es que tengo tengo dos miedos uno estropear me lo más pero no creo no creo yo que este tinte sea más agresivo que que el de coloración prácticamente el rubio platino ceniza creo que era no creo que sea más agresivo lo ideal sería ir aún a una peluquería pero sabéis lo que pasa que ya he tenido muy malas experiencias con peluqueras que les he pedido una cosa no me lo han no me han dejado el pelo como a mí me gustaba y yo nunca voy a la misma peluquería porque porque no me gusta porque no encontrado de ninguna chica o ningún chico que realmente me deje el color de cabello que a mí me gustaría porque a mí me daría igual desplazarme a murcia una vez al mes o una vez cada dos meses pues para ponerme el tinte pero el problema es ese y ya me pasó que cuando yo empecé con el otro pelirrojo a mí me dejaban un color de de pelo y luego volvía otra vez al mes siguiente y de repente el color de pelo no se había quedado como el primero no me refiero que haya cogido más pigmento a que sea más uniforme que sea no sino que parecía que me habían cogido otro otro tinte así que y ahora es más lo que va a pasar de aquí me vuelvo no me vuelvo bueno bien voy a parar aquí el vídeo no sé vosotros qué pensaréis yo sé que lo ideal lo oportuno sería ir a una peluquería pero es que ya os digo es que yo no me fío de es que no me fío es que como no me guste yo me conozco y como no me gusta el color del pelo termino oscureciendo melo y luego ya iré aclarando melo y no quiero entonces aprovechando que tengo una base muy clara pues he decidido comprarme yo el tinte aparte es que suelo suelo ponerme los tion yo sé que a ver sé que tengo aquí en el canal muchos profesionales de peluquería y sé qué a lo mejor esto no lo veis correcto y tal pero es que os lo digo en serio he tenido muy malas experiencias con peluquerías tanto en murcia capital pagando una pasta como en la localidad que yo estaba también y que me lo hay que no me dejas en el color uniforme también entonces si te voy a pagar 30 35 euros o 40 porque no me dejes el pelo todo uniforme pues sinceramente me compro yo el tinte me hago lo mismo y si se me queda igual pues mala suerte así que nada este tinte me costó ocho euros vale en consum seguro que está más barato en otro sitio así que nada pues os mando un beso muy grande muy grande muy grande espero que me estéis escuchando bien mañana intentaré grabar en por almería vale para enseñaros un poco el sitio mientras estoy comentando alguna cosilla y tal y nada que os quiero muchísimo que espero que tengáis un feliz día y que nos vemos en el derma blog de mañana un besito muy grande a todos